Bueno, bienvenidos chicos a esta nueva clase. Les estoy grabando este vídeo para aquellas personas que no puedan estar presentes. Hoy vamos a ver cómo hacer una portada para el viejo y conocido YouTube. Entonces hacemos clic en documento nuevo y las medidas van a ser simples. Es 1280 x 720, o sea una resolución de Playstation 2 más o menos. O sea, HDTV Ready. Y acá vamos a ponerle Y, Y, T, Sun Veil. Resolución, le puedo dejar en 100, está perfecto, el sentido así y el color RGB. Le damos OK a esto y vamos a empezar como siempre colocando un hermoso rectángulo. Porque bueno, lo tenés que colocar primero para poder colocar cualquier imagen fantasiosa que bajes. Y segundo porque queda, bueno, interesante, ¿no? Entonces ahí le vamos a ir a las propiedades y obviamente le vas a cambiar el color para poder notarlo al rectángulo. Si no, no lo vas a notar. Y acá puedes hacer un montón de cosas copadas. Desde colocar una imagen que hayas encontrado en internet. O sea, por ejemplo, podemos probar buscar fondos abstractos. Fondos abstractos. Que son bien psicodélicos. Y después a esos fondos abstractos les vamos a poner encima una forma y vamos a usar un modo de fusión. Mira, ajuste en contra. Y ahora voy a llevar esa imagen a Corel. Quedó horrible. Tengan cuidado porque a veces se mete solo en el rectángulo. Entonces traten de ponerlo afuera, ¿ven? Botón derecho. Crear nuevos. No. Botón derecho dentro de PowerClip. Le hacemos clic. Doble clic al PowerClip. Y vamos a ajustar esto. Ahí más o menos. Bueno, no tan así. Un poquito más grande. Ahí va. Finalizar. Volvemos a esto. Y creo que incluso me quedó un poco acá abajo. Mantengo Control y encajo. No, voy a necesitar un poquito más de tamaño. Finalizar. Sí, dime. ¿Estamos hablando de Twitter? No, la primera imagen que están puestas era solo la portada. Sí, no, no tenías que hacer la foto del perfil ni el logo. Solamente la portada. Eso era lo de 1500 por 500. Claro, no. O sea, eso era un ejemplo de lo que ustedes tenían que hacer. O sea, podían agarrar y hacerlo como uno de tus compañeros lo hizo para Netflix. Y ahí puso, digamos, una oferta en la portada. O sea, eso era su creatividad. Lo que ustedes tienen que priorizar es aprender a hacer el encaje porque de verdad van a pasar paura si no saben hacer eso. Bueno, ya está hecho esto. Lo que vamos a hacer ahora es colocar otro rectangulito para hacer un efecto. En este caso voy a colocar un rectángulo X y voy a dar a propiedades degradados. Y por aquí yo tengo hecho mi degradado. Pero bueno, voy a usar este que lo tienen casi todos ustedes que usan Corel. Y vamos a hacer clic en transparencias. Y acá vamos a poder, por ejemplo, agarrar y utilizar uno de todos estos modos de fusión para poder cambiar un poco lo que es el color o darle algún efecto X. Incluso puedes hacer clic en este botón que dice transparencia degradada y fíjate que vamos a poder controlar la transparencia. Algo interesante que me preguntaron otra vez fue, profe, ¿cómo puedo cambiar el color a la imagen? Y me parece perfecto. Entonces vamos a desbloquear, por ejemplo, esto que es el Power Clip. Y vamos a hacerle doble clic. Fíjate que ya hice clic en la imagen y voy a ir a efectos. Y acá en efectos tenés ajustar. Y fíjate que acá tenés algo muy parecido a lo que veíamos en Photoshop que es matiz. Saturación y luminosidad. Vuelves a hacer clic a esto y vas a poder cambiarle el color. Por ejemplo, voy a cambiar la matiz y fíjate cómo va a cambiar. ¿Ves? Podemos aumentarle la saturación. Vino, esto es lo mismo que entrar a Photoshop y ponerle tono y saturación y todo lo demás. Bien, ¿ves cómo se va cambiando? A un color más o menos aproximado que vos necesites. Bueno, ponerle que lo deje ahí y le doy OK. Vas a hacer clic en la foto, después vas a mapa de efectos, ajustar y acá tenés esto que es tono y saturación. También tenés esto de Photoshop que es de saturar para ponerlo en blanco y negro. Reemplazar colores. Todo esto, digamos, es un bastante útil que te pongas a ver para qué sirve cada cosa, pero todo esto es muy parecido a lo que encontrábamos en Photoshop dentro de imagen, ajuste. Hay algunas cositas que faltan, pero la mayoría están ahí, las más prescindibles. Perdón, esenciales. Le damos finalizar a esto y bueno, ahí volvemos a habilitar la capita del rectángulo. Y fíjate que es otra cosa mariposa. Y obviamente acá vamos a hacer clic en archivo, importar. Ya me voy a fijar, chicos, que me han escrito en el chat. Archivo, importar. Y vamos a buscar nuestra imagen PNG. Reitero, si no tenés una imagen en PNG, te conviene hacerla en... Throw Space. Te conviene hacerla en Photoshop, recortarla o si no buscarla antes de empezar a hacer cualquier cosa. Vamos a ver dónde está, trabajo, imágenes, fotos, PNG. Por acá va a tener algún... Bueno, tengo esta chica acá, así que la voy a poner. ¿Va aquí, profe? La ponemos ahí. ¿Por qué siempre todo tiene que salir? Y bueno, lo que podemos hacer es si no queremos insertarla dentro de nuestra... De nuestra forma. Tenemos dos cosas que podemos hacer. Primero, bloqueamos esto y colocamos otro rectángulo más entre la capa y demás. O si no, recortamos la imagen. Cualquiera de las dos sirve. O sea, yo voy a agarrar y voy a poner un rectángulo, no me cuesta nada. Digamos, esto es para que podamos limitar el área donde va a ser mostrada la chica. Y bueno, hacemos clic en la chica y la metemos dentro de un PowerClick. ¿Dónde está? Dentro de PowerClick. Y hacemos clic aquí. ¡Ay, cabrón! Bueno, espérenlo. Voy a poner un poquito más afuera, así no se entreveré. Botón derecho. Dentro de PowerClick. Y le hacemos un clic. Doble clic y la movemos para que se note, ¿no? O si no, tenemos que mover el rectángulo a esta área. Lo que más le sirva. Entonces yo voy, en este caso voy a mover el rectángulo y voy a ajustarlo para que se vea. Bueno, fíjate que se me movió un poco también la chica, así que tenés que ajustarla también. Y le damos a finalizar. Y ahí tenemos ya, digamos, la chica. Ahora yo voy a hacer doble clic. Y por ejemplo, imagínate que yo le quiera mejorar el contraste a la chica esta. Le hago un clic y voy a Efectos. Ajustar. Y fíjate que tengo acá la parte de la mejora del contraste, la ecualización, la gama, el equilibrio del color. Pues es una banda de cosas, ¿no? Pero acá tenemos esto que dice brillo, contraste e intensidad. Este efecto no puede resultarse que en una imagen que tenga una máscara porque los cambios del brighton, bla, bla, bla. Esperen. Ah, es que estaba adentro. Esperen que no entre la máscara. A ver, o si no le hagamos antes por las dudas, capaz que había que hacerle antes porque estoy teniendo problemas con esa. Ahí está. Con esa máscara. Efectos. Ajustar. Brille y contraste. Este efecto no puede ajustarse en una imagen con la paleta que tenga una máscara. Bueno, ok. Directamente lo tenés que hacer antes de ponerlo en la máscara. Si no, no funciona. Bueno, ahí está, ahí volvió al momento en el que estaba antes de la máscara. Entonces hacemos clic en efectos. Ajustar. Y acá voy a modificar el brillo. Ay, cabrón, dale. Qué cabrón que es. ¿No me deja? Bueno, misterios de la vida. A ver, ajuste automático. Imagen de con una paleta que tenga una máscara. Porque los cambios en la paleta deben afectar a toda la imagen. Ah, ok, entiendo. En fin, chicos. Esto significa que Corel es una ca... No, no, no es. Pero bueno. Directamente prefiero tratar la imagen en Photoshop o la tenemos que tratar de manera individual dentro de Corel. O sea, como si fuese un trabajo aparte y recién volver a esto. Bueno, la voy a dejar a la chica ahí. No me gusta. Me gustaría mejorarle más el brillo y contraste para hacerla más llamativa. Pero por el momento lo vamos a tener que dejar ahí. Entonces la bloqueamos al power clip que ya colocamos. Ya ves, esto en edición lo voy a sacar. Y acá lo que tenemos que hacer es colocar algún texto relativo al video. Por ejemplo, evita estos errores con las mujeres. Entonces hay profe que anda de... Bueno, ahí ponemos ahí y vamos a darle relleno, propiedades, relleno. Y acá vamos a usar el cuenta gotas para extraer los colores acá de la imagen. Fíjate que los tengo acá. Voy a quitar el contorno para que se vea un poquito más lindo esto. Y en este caso lo voy a dejar así nomás. Le puedo dar un radio. Yo le voy a dar un radio. De 15. Sí, bueno, ahí está en 15. Bien. Control-6, control-V para pegar. Reducimos esto. Y acá vamos a modificar el relleno. Vamos a poner un verde, por ejemplo. Este verde que está acá. Que incluso me salió a medir este verde. Y acá vamos a poner un texto. Esperen, hace rato que estoy viendo el chat activo. Se me tilda solo a mí. Debe ser. Coloco un texto ahora. Tipo evitan. Vamos a poner una letra que sea más. Llamativa. Un tamaño un poquito más. Grande. Y acá quedaría mejor con un relleno blanco. Ahí podemos hacer el típico clickbait. Control-C, control-V corta. Control-C, control-V corta. Y lo bajamos acá. Seleccionamos esto. Lo hacemos un poquito más chico. Supongamos un 48. 72. 72 está de 10. Y vamos a la planilla de caracteres. Y le cambiamos esto a negro. Evita estos. Y vamos a crear otro más. Vamos a duplicar con control-C, control-V corta. Vamos a poner. Errores. Acá podemos seleccionar el cuenta gotas. Y extraer otro colorcito. No sé. Creo que lo voy a dejar rojo nomás. Control-C y control-V. Y vamos a poner. Bueno, evito estos errores. Y acá podría poner otro más. Duplicando esto. Control-C, control-V. Y acá lo hago un poquito más chico. Porque me dio obvio esto. Copiamos errores. Control-C, control-V. Y acá, chicos, yo copio y pego. Porque de verdad le estoy copiando el estilo que le hice al texto. No el texto en sí. Evita estos errores. Con las mujeres. Y acá le vamos a poner una letra hormiga 36. Y fíjate que ahí más o menos ya tenemos una. Una portada básica. Lo único que no me agrada de este trabajo es. La chica en sí. La verdad que no me agrada. Me parece que no. Necesita algo extra. ¿Me entienden? Algo extra. ¿A qué se refiere, profesor? Para que dure 10 minutos. Entonces ahí ya más o menos tenemos. Y lo que estaría copado a esta chica, me olvidé. Es hacerle una sombra. Pero ¿cómo le hacemos una sombra, profesor? Bueno, le hacemos un control-C y control-V corta. Y fíjate que... Bueno, ahí se me salió un poco. No pasa nada. Esto vuelve a ese botón derecho dentro de PowerClip. Y le haces un clic y listo. Bueno, a este no lo puedo agarrar de acá. Lo que yo quería hacer era lo que... Ay, no se me sale. A ver, chiquita. Bueno, ahí hice un control-C y un control-V y la puse. Y ahora voy a bajar el orden de prioridades. Y acá tenemos dos opciones. La podemos hacer... Oh, qué copada. Yo empiezo a flayar con esto, chicos. Y se me ocurren tantas ideas para hacer, digamos, estos diseños más copados. O sea, podemos agarrar a esta chica y darles a propiedades. Y, por ejemplo, acá podemos usar una transparencia. Y ves que da ahí como un efecto copado. Pero también podemos hacer lo siguiente. Ves, acá tenemos la transparencia desagregada. Desagregada. Quiero ver si podemos cambiarle el color. Sí, perfecto. A ver ahí. Si no, también de última, si quieren sombra pura. Si quieren sombra sí o sí, también podemos hacer lo siguiente. Podemos cambiar a este modo a multiplicar. Y fíjate que es una sombra, pero... No, profesor, yo la quiero toda negra. Toda negra. Bueno, si la quieren toda negra, van a efectos a ajustar. Y van a hacer clic en matiz de saturación y luminosidad. O sea, el tono y saturación de Corel. Y vamos a llevar la saturación al mínimo. Y ahí tiene su pinche sombra. Entonces fíjense que incluso tiene un pequeño ajuste de transparencia. Bien. Ahora, lo que no me acuerdo de Corel. Es como macanas hacíamos un borde. Eh, profe, ¿podría duplicar la imagen como lo hizo Regine hace tres segundos? ¿Podría duplicar la imagen y utilizarla en este caso en un punto medio para hacer luces del otro lado? Ah, sí. Creo que es una buena idea. Control-C, Control-V. Y lo que voy a hacer en este caso es usar la segunda capa. Voy a ir a hacer lo mismo. Efectos. Ajustar. Lo que alguno hace cuando no tenés, digamos, la... ¿Qué maña se da uno, no? Y vamos a llevar, en este caso, la luminosidad la vamos a llevar a la cima. Entonces ahora vamos a tener algo extremadamente blanco. ¿Ven ahí que está blanco? Y vamos a reducir un poquito esto como para que ese blanco que está ahí se transforme en un borde. Bueno, obviamente esto lo tienen que seguir en el encaje. Ahí creo que estaría. Finalizar. Y fíjate que ahí nos quedó el borde blanco de la chica. Nos quedó la sombra. Acá tenemos un fondo abstracto. Tenemos las letras bien grandes que te dicen de qué se trata el video. No sé si pudieron hacer algo parecido a esto. Bien. Otra cosa que me han preguntado por ahí es el tema del efecto 3D. Entonces acá, por ejemplo, puedo seleccionar todos estos rectángulos y textos y agruparlos. ¿Para qué los voy a agrupar? Para poder aplicar un efecto 3D que, digamos, le dé otro tono a lo que es el texto. Entonces voy a hacer clic en efectos, efectos 3D. Y acá tenés rotación 3D. Acá lo vas... Bueno, no sé qué onda con cada uno de ustedes, pero fíjate cómo yo lo voy rotando al texto. ¿Ves ahí? Mejor ajuste y le das OK. Y ahí ya el texto adquiere una pequeña perspectiva como para hacerlo algo un poquito más allá de lo básico. También, digamos, tenés la opción de hacer un plegado de esquina. En el curso de Corel que pasé por YouTube tiene una banda de cosas, ¿no? Igual, yo creo que con rotación ya va más que suficiente. Lo que estaría bueno sería colocarle una silueta o una sombra. Acá tenés un efecto para hacerlo. Bueno, pero yo recomiendo o que uses la herramienta sombra que está acá. Aunque, bueno, por ahí algunas personas no tengan esta herramienta por A o B. O no les funcione por A o B. Entonces lo que hacen, si necesitan una sombra para esto. Es hacerle un clic. Duplicarlo como hicimos en Control-C, Control-V. Y en este caso yo la quiero transparente, ¿no? Entonces tenés dos cosas para hacer acá. O convertís esto. Puedes convertirlo en un mapa de bits haciendo clic aquí y convertir a mapa de bits. Eso nos va a permitir trabajar la sombra de la misma manera que... ¡Ay, cabrón! Esto lo tengo que poner abajo. Mapa de bits. Ahí en el medio. Ahí está. Y ahora si lo muevo por acá. Voy a Efectos. Ajustar. Brillo, contraste. ¡Ay, boludo! Saturación, luminosidad y todo eso. Bajas la luminosidad al mínimo. ¡Ay, qué suerte de pendejo soy! Bueno, este lo voy a bloquear. Porque si no lo bloqueo, no voy a poder trabajarlo. Dale, dale, dale. Y no me va a dejar. Bueno, ahí lo voy a hacer de una si no estoy perdiendo tiempo. Ajustar. Saturación, luminosidad. Le doy OK. Y ahí fíjate que se lo ve al mapa atrás. Ahí lo estoy moviendo con el teclado. Y también podemos hacer algo muy copado que hacíamos en Photoshop. Filtros. ¡Ah, cómo extraño Photoshop! Desenfocar a desenfoque gaussiano. Le damos, no sé, una pequeña difusión a esto. Y como para hacer ya con broche de oro le damos propiedades y le damos una transparencia. Entonces fíjate ahí que es cómo trabajamos las sombras, la perspectiva, los mapas de bits. Y ahí ya tiene algo pasable, ¿no? Yo le daría mi último toque personal que es hacerle un pequeño recuadro. No sé por qué me gusta hacer estos recuadros así. Y le pondría un objetos, propiedades, contorno, blanco. No sé, me gusta. Y también podemos agregarle con la herramienta impacto que debe andar por aquí. Silueta sombra. ¿Dónde anda acá? Herramienta impacto. Miren, si hacen esto con herramienta impacto. ¡Ay, cabrón! No sé si tire dos siluetas distintas. Bueno, fíjate que es como una cosa de estas japonesas que vos la pones ahí y como que llevan la vista del lector a ese punto. Bueno, si bien está negro, acá puedes ir a propiedades y cambiar, digamos, el contorno hacia uno blanco. Y ya queda ahí blanco, digamos, porque si ese es el que te combina. Y acá en objeto vas a bajar esto porque obviamente no queda bien así. Y ahí lo vas a ver. Y de última, si no te gusta que sea tan resaltón, le modificas la transparencia un poco. Y ahí más o menos queda. Bueno, no sé qué tal ustedes lo hicieron, profe. ¡Ay, profe! Cierto que yo soy el profe. Cuando no sabes quién es el profe. La desearía a la personalidad multi, pero el profe. Bueno, ahí tienen esto. No sé, parece que no han agarrado uno. ¿Dónde está el impacto? Impacto, impacto. Ahí está. Agrupar. Y ahora vamos a reducirlo. Doble clic. Vos decís, parece que está exactamente porque no le pasa nada. O si vos me estás diciendo agarrar y colocar un rectángulo nuevo. Vamos a colocarlo para que... Coloquemos otro rectángulo nuevo. Doble clic y no pasa nada. A ver. ¿Acá? Divino. Pero igual, como te digo, me parece un quilombo hacer todo esto por un encaje. O sea, es medio raro. Pero bueno, es que le va a hacer, no queda otro. Entonces acá vamos a botón derecho. Dentro de PowerClip. Y listo. Doble clic y vamos a hacerlo bien en el encajecito ahí. No. Se me acaba de ir para allá. Es que quizá tenga que ver con la forma. A ver, pero bueno. Ahí está. Veamos si así se soluciona el temita este del encaje. A ver. Archivo. Exportar. YouTube Thumbale. Dale que sí. Sí, por ahí podría andar. A ver, hay algo extraño ahí. 1, 2, 1, 2, 80 sería acá. Quita la proporción. Bueno, ahí algo se solucionó dentro de todo. Es un buen método. Gracias ahí por la data. Pero igual es un bajón, chicos. Tenés que estar haciendo eso. A profeo tampoco no es tan simplemente agrúpame. Sí, ya sé. Pero cuando venís de Photoshop o Illustrator no te gastás en esas cosas. Pero bueno. Gracias ahí por el dato, como te digo. Acceso rápido. A ver, vamos a ver si... Bueno, ahí está un poquito mejor hecho el encaje. Pero bueno, nos faltó un poco acá. Por alguna mística razón, nos faltó. 720. Voy a cambiarle desde acá. Desde la cosita. 720. Sí, acá lo voy a cambiar. No sé por qué se me cambió así de 1 la resolución. Bueno, ahí en teoría ya está perfecta la resolución. Archivo. Exportar. Yo voy a cortar toda esta parte en el video y la voy a poner como un comentario y apelarse. Tampoco voy a hacer un video de 40 minutos por esto. Exportar. Sí. Y ahora creo que ya deberíamos tener, no sé, un... ¿Ves? Incluso acá, mira, mira. Te sigue modificando por 2 centímetros. O sea, ¿qué le pasa, guachón? Y eso, aunque vos no lo creas. YouTube, a YouTube le jode. Si vos, por ejemplo, agarras y exportas esto. Y imagínate que estás haciendo una imagen de lo que sea. Y no está el mínimo. Te va a dar como que no. Tu imagen no es del tamaño correspondido. O sea, es algo peor que el encaje. No te va a dejar subir la imagen. Bueno, ahí le cambiamos y probemos. A ver qué onda. Creo que ahí ya debería estar hecho. Ahí está perfecto el encaje. Bueno, ahí ya está, chicos. Está perfecto. Así que van a... Bueno, ya saben cómo lo que tienen que hacer y las mañas que pueden darse para que... Cuando tengan ese problema que parece que es habitual en Corel. Así que fíjense. Bueno, yo dejo de grabar esto. Bueno, yo dejo de grabar esto. Bueno, yo dejo. Gracias. Gracias.